El riesgo, esos son los estados que están más duros, Tepin, Nayarit, todos esos estados están dando muy, muy duro esta enfermedad. Pues Dios es Dios que nos bendiga y nos bendiga a todos los que estamos aquí en este mundo, diremos. Y pues quiero darle gracias al Señor porque pues a nosotros nuestra descendencia diremos que es tan grande. Este, hasta ahorita el Señor nos ha cuidado, aunque ya ha intentado venir con nosotros, pero el Señor ha sido bueno con nosotros. Amén. Amén. Dios ha librado y le doy muchas gracias al Señor. Amén. 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 Diciendo a su discípulo, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad Y todo, toda dolencia Que bueno que el Señor mandaba a sus discípulos para curar a toda persona Y así nos los va a mandar a nosotros para que nos libre de esta enfermedad Y para no leer tanto, sigue diciendo en lo siguiente dice Seréis favorecidos por causa de mi nombre Más el que persevere, persevere, será, está, este, persevere, este, está, el fin, este no es el fin, será, o hasta el fin Será salvo Amén 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 Ir a las otras y os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Sí, ya está. Que habría que tener cuidado porque no sabíamos en cuáles las ciudades iría a llegar. Dios les bendiga esta mañana. Que Dios les bendiga y tenga buen éxito. Amén. Gracias. 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 Santo, da mi memoria y sabiduría, Señor, para seguir adelante. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios nos bendiga a todos. Santo, aleluya. Señor, Dios. Es verdad lo que yo estaba diciendo la hermana, hermanos. A veces queremos orar y no podemos todo. Y queremos orar y queremos orar y no podemos todo. ¿Quién será ahí, hermanos? Pues es la carne y el enemigo todos juntos. Que no nos dé. Santo, aleluya. Es muy importante, hermanos, vencer eso. Y con la hermana, una vez que vencemos eso, nos dicen, no, estamos bien agudidos. Aleluya. A todos nos pasa eso, como seres humanos, a todos nos pasa. Pero no dejemos de buscar a Dios. Vamos a dar oportunidad para otro testimonio, si alguien quiere más, hermano. Si alguien, algún otro quede más y luego ya sigamos adelante. Y si ya no hay otro, pues cambiamos el orden del servicio. Vamos a cambiar el orden del servicio y vamos a ponernos de pie, que a ti, enseguida, adelante, bueno, el servicio, hermano. Vamos a levantar los dedos, hermano. Y yo voy a pedirle a mi hermano José que él ore al Señor y que diga a los dedos de cierto. Padre, te damos gracias en esta mañana porque a ti te ha placido que estemos en este lugar, Señor, para bendecir tu nombre, Señor, para traerte alabanza, Señor, para traerte testimonio, Señor. Señor, pero ahora en este momento, Señor, estamos para aprender, Señor. Señor, de lo mucho que tú nos das, Señor, de lo mucho que tú suples, Señor, y lo poco que tú nos pides, Señor. En esta mañana te pidemos que bendiga a todo aquel que va a dar, Señor, a todo aquel que va a poner esta ofrenda, Señor. Señor, y al que no trae, Señor, te pidemos que bendiga, Señor, sus finanzas, Señor, que bendiga su hogar, Señor, que supla también toda necesidad, Señor. Y si en otra ocasión puede hacerlo, que lo haga, Señor. Señor, Señor, tu palabra dice que hay que dar con gozo, Señor. En esta mañana, Padre, te pidemos, Señor, por cada uno, Señor. Señor, y bendecimos lo que es tu nombre, Señor. Bendice, Señor, a cada uno, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Vamos a cantar con el canto, hermanos, y a ti pasamos. Vamos a cantar con el canto, hermanos, y a ti pasamos. Bendice, Señor, a cada uno, Señor. Te amo, Señor, de ti que nos crezca, te amo, Señor, y me amará en tu bendición. Te amo, Señor, y me amará en tu bendición, y me amará en tu bendición, y me amará en tu bendición. Te amo, Señor, y me amará en tu bendición, y me amará en tu bendición, y me amará en tu bendición. Te amo, Señor, y me amará en tu bendición, y me amará en tu bendición. Te amo, y me amará en tu bendición, y me amará en tu bendición. Y, mire, hay que abrirle entendimiento, hermano, muchas veces pensamos que la iglesia es muy importante, hermano, muy importante, pero también los trabajos son importantes, porque de ahí Dios nos bendice, hermano. De ahí está la bendición, entonces, me dijeron, tienes que trabajar el viernes, y estaba todo el día, aunque no lo trabajé todo el día, pero como está la situación ahora mismo, hermanos, como está la situación, hay unos clientes, hermanos, y muy poquitos que están apoyando la compañía de nosotros, muy pocos. Pero esos clientes, hermanos, se quieren también ver que la compañía de nosotros les responde, entonces, yo entiendo todo eso, hermano, yo entiendo. Este viernes que viene, espero poder agarrarlo, y ya yo vengo y hago mi trabajo. Pero, por lo pronto, el hermano José, él dijo, yo sí puedo, ¿por qué trabaja en otro departamento? Entonces, él y el hermano Junior y el hermano Mar que estuvieron aquí, pusieron las luces. Miren qué bonitas están las luces, hermano, a mí me gustaron. Bueno, eso sí, yo fui y las compré con el dinero que ustedes dan. No voy a decir que las compré con el dinero que ustedes dan. Queremos poner otras dos, queremos modernizarnos, son cosas modernas. Ya estas son muy viejitas, no que estén feas o algo, están muy bonitas, son muy viejitas, gastan una luz, calientan mucho el edificio. Entonces, queremos poner algo moderno ya. Agradecer, hermanos, que nos están brindando la iglesia por ahora, ¿no? Y queremos, si ponemos otras dos, a ver dónde quieren que nos pongamos ustedes. Cuesta 100 dólares, hermano, de esa luz, se los digo plenamente, pero el dinero que viene de ustedes, hermano. Dios los bendiga, Dios les dé más, hermano. Se va juntando, se va juntando, se va juntando, hermano. Y cuando yo voy al ventano, quiero agarrar, ah, no sé qué. Yo siempre agarro el dinero que Dios nos da allá, pues, en el trabajo, ¿no? Pero el dinero de la iglesia, para nosotros es sagrado, ¿no? Es sagrado y no vamos a dar. Amangastarlos, amangastarlos, amangastarlos. ¡Santo! Entonces, hermanos, espero poder agarrar el viernes que viene y ya no les voy a prometer, porque por la situación que hay, hermanos, a hoy mismo en la compañía, tampoco no quiero que darle más a los patrones, hermano. Y yo no puedo, hermano. El hermano José sí puede, porque como digo, él trabaja en otros apartamentos diferentes. Yo trabajo en producción, hermano. Y el hermano José trabaja en mecánico, entonces, es muy diferente. Pero, hermano, Dios nos sigue dando entendimiento y tarde que temprano queremos también modernizar la iglesia, todos, hermanos, lo mejor que se puede, hermano, estar más tranquilos, más a gusto, hermano. Entonces, pidamos al Espíritu Santo, hermano, sabiduría, inteligencia para ser inteligentes y sabios. Miren, hermano, en esta mañana estaba orando por este joven, hermano, por este joven que nos dijiste, que el hermano Guillén lo invitó. Se me olvidó, perdóname, se me olvidó tu nombre, ya por la edad que tengo. Francisco. ¿Dónde? Francisco. Francisco. Y estaba orando por Rigo, el otro nombre, el otro que vino, que trajo el hermano Manuel, no se me olvide. Entonces, es muy importante, hermanos, hermanos, hermanos de la iglesia, es muy importante orar por aquellos que vienen, hermano, orar, tenerlos en nuestras oraciones, siempre. Porque si queremos, hermanos, si queremos que haya nuevas almas en la iglesia, necesitamos doblar rodillas, como dijo el otro hermano Guillén. Esa palabra me gustó, doblar rodillas, necesitamos. Entonces, si le duelen las rodillas, como dijo alguien por ahí, este, mi mamá me está diciendo, dice, yo me levanto a las cuatro de la mañana y hasta que me duelen las rodillas. Entonces, si le duelen, póngase unas rodillas. Y yo tengo unas ahí, tengo varias, hermano, y el trabajo ahora las uso porque me las tiramos, te las tiramos muy rápido, muy pronto. Entonces, póngase una rodillera. Pero no tiene que estar de rodillas, hermano. Usted puede estar parado, sentado y hasta acostado si quiere, hermano. Así dice la Biblia, hermano. Entonces, pero ore a Dios, hermano. Oremos por aquellos que quieren afirmarse en el Señor, que quieren ser libres, hermano, de las hechanzas del diablo, que quieren otra vez reconquistar a sus familias. Oremos por ellos siempre, hermano. Oremos. Tengámoslos en nuestras oraciones. Yo tengo un viaje para allá, voy a ir, ahora pronto voy a ir para allá a Guatemala. Allá te vas a aludar a todos. Gloria a Dios. Pero oremos por todos, no sea de donde sea, de cualquier país, oremos por ellos, hermano, porque... Y unos, los unos por los otros, hermano. Nosotros estuvimos orando por los hermanos, y estamos orando por el hermano Steven y el hermano Cristina, mientras que anduvieron en su viaje, con nuestra hermana Teresa, mientras que fue allá a un funeral allá, y aquí, hermano. Estamos orando unos por los otros, sigamos orando. Miren, no está nuestra hermana... Nuestro hermano Meyer no está, la mejor trabajó, nuestra hermana... José Cristina. Este... De todos los demás que... Mi hermana Jordina. Y todos los demás que no vemos. Sigamos orando por ellos, en sus oraciones, hermano. Y la hermana... Hay dos peticiones para eso. La hermana Quica pidió por su hermana, la que nos ha atacado esta enfermedad. Y déjame decirle, hermano, esta enfermedad nos va a atacar a cualquiera, a cualquiera. Sea cristiano, sea santo, o hermano, o no santo, hermano. Si le llega, le llega, hermano. Llega, le llega, y... Y si nos lleva... Y si Dios va a usar este medio país, pues nos vamos a ir. Porque esto es mundial. ¿Qué estaba diciendo la hermana Renita? Dice, ¿a dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde? Vámonos para Australia. Allá en Australia está. Vámonos para México. Allá está. Entonces, donde quieras, hermano. Entonces, este es un llamado, hermano. Este es un llamado de Dios. Dios nos está llamando. Dios usa todo. Todo, hermano. Usa. De todos los medios que hay aquí, Dios los usa, hermano. Para llamarnos la atención y que nos arrimemos más a Él. Entonces, el hermano, el hermano Juan, antes de irse, antes de irse, me habló unos días antes de que él le pagara el COVID, hermano. Y me dijo, ¿sabes qué, hermano Luis? Dijo, no me gusta nada esta enfermedad. Y le dije, pues si a ti no te gusta, a mí tampoco. Y dijo, ¿sabes por qué? Y le dije, ¿por qué, hermano? Dijo, porque detrás de esta, detrás de esta enfermedad vienen muchas más. ¿Quién le dijo, hermano? ¿Quién le dijo, hermano? El Espíritu Santo le reveló, hermano. El Espíritu Santo reveló y la Biblia también dice, dice, hermano, que vendrán enfermedades, pestes, ¿verdad? Mortandades y todo eso. Ahí en el trabajo, hermano, en el trabajo yo, es un departamento grandísimo, allá en el quesito de con nosotros, donde trabajo yo, se enfermaron seis personas la semana pasada. Seis personas. Mi hijo trabaja, un hijo mío trabaja en este departamento y yo fui el viernes allá, y lo dijiste ahí. Dijo, no, yo estoy bien. Dice, pero sí por aquí mi vecino es el que trabaja aquí y el que trabaja allá y aquel otro. A esos, dijo, se tuvieron que ir. Un amigo de nosotros, el que trabaja de muchos años, el que trabaja allí en la compañía, hermano, trabaja afuera y adentro conmigo todo el tiempo, este, él se enfermó, pero, de otra enfermedad, hermano, de otra, que los doctores todavía ni saben qué es. Y también de esos seis que se enfermaron, o siete, eran siete más bien, supuestamente del COVID. Uno no es el COVID, hermano, es la otra enfermedad que el doctor está diciendo. ¿Qué será esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pulmonía. ¿Por qué te da esto en los pulmones? Hermanos, no hayamos a quién echar la culpa más del humo, al humo que está uno respirando, hermano. Pero todas las enfermedades es un llamado, hermano. Es un llamado. Dios nos está llamando. Es que nos ha llamado. ¿Qué es lo que hacen los cristianos? Los cristianos como usted y yo. Nos aceptamos más a Dios, ¿verdad? Y oramos más. Nos apegamos más, buscamos más de Dios. Entonces, eso es, hermano. Eso es lo que el cristiano debe hacer. Y aquellos que andan lejos de Dios, hermano, deberían de venir. Deberían de regresar a la iglesia a buscar a Dios, hermano. Porque esto no se va a ir. Esto no se va a ir. La Biblia dice, hermanos, que habría pestes, habría enfermedades y esto va a estar con nosotros por un largo tiempo. Esperemos que Dios nos venga antes de que vengan más plagas, hermano. Pero, pues vamos a entrar a la palabra de Dios, hermanos, entonces, mi esposa y yo queremos salir este domingo que viene, hermano. Queremos estar fuera de la iglesia. Un día queremos agarrar una quebradita, hermano. Hemos estado trabajando mucho allá en un trabajo secular, hermano. Y queremos despertar, hermano. Nomás un día despedimos. ¿Tú vas a ver aquí, hermano José? Sí. Ok. Hermano José va a estar aquí y todos los demás, hermano. Entonces, les pidemos que nos excusen, hermano. Perdonen. Pero queremos agarrar un día estar fuera de la iglesia. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Segunda de Juan 3.9. Y mire, mire que todos mencionaron esto en esta mañana, hermano. Segunda de Juan 3.9. Todos mencionaron esto en esta mañana. Como que él dice, ustedes ya dijeron lo que iba yo a decir. No lo entendió. Cuando lo tenga le indique por un lado. Hombre. Ok. Y así, así como está sentadito, hermano. Ahora dice así, dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y luego también dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán desechados y la tierra y las y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Sí era bien, hermano? No. Oh, perdón, era dos, hermano. Era dos. Ah, dos no era. Espérenme, déjenlo. Bueno, tres no era, hermano. Segunda de Pedro tres no era, ¿no? No era, hermano. No era, hermano. Leallo también contigo. Dice, el Señor no retara su promesa según alguno la tiene por la danza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán quemados, desechados, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemados. Gloria a Dios. Padre bendito, tu palabra es buena, es santa, Señor, y es alimento, Señor, para su pueblo, su pueblo redimido, Señor, y aquel, Señor, que quiere arrimarte a usted, Señor, para todo aquel, Señor, que ha visitado este templo, tu palabra es para cada uno. Padre bendito, en el nombre de Cristo, tú le dedico esta linda palabra a su pueblo. Gracias. a gloria. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, siempre, siempre, siempre es merecer, es merecer, dar un ratito, hermanos, como siempre hemos estado haciendo, hermanos, no queremos pláticas durante, durante la predicación, hermanos, de eso, cuando, cuando, cualquier persona, hermanos, que se pare aquí, siervo de Dios, hermanos, no importa quién sea, hermanos, si soy yo, y es el hermano José, o quien sea, hermanos, se les debe el respeto a la palabra de Dios, hermanos. Aleluya. guardemos silencio un poquito, por eso, por eso, es mentir, predicar, hermanos, un buen tiempo, un buen tiempo, pero no muy larguísimo, para que la gente no se canse, aunque a veces, cuando predico uno muy largo, la gente se canse, le da hambre, comienza a levantar y hablar y todo eso, pero, es un ratito, hermanos, el que Dios quiere que usted ponga atención y que yo ponga atención a la palabra, a Dios, hermanos. Entonces, el tema, el tema, ahí está, hermanos, Dios no quiere que nadie se pierda, Dios no quiere que nadie se pierda. Este, nosotros, los seres humanos, los seres humanos somos buenas personas, somos bien buenos, ¿verdad? Pero a veces, pero a veces se nos salen los humanos, hermanos, y yo me, hermanos, yo me goceé con el mensaje de nuestro hermano, de nuestro hermano otro día, o el testimonio que dio, que dio el hermano Guillermo, en verdad, hermano, lo digo, lo digo con seriedad, y así debemos ser, hermanos. Miren, a veces, a veces nos dicen, nos dicen, ¿saben qué? Julano tal, o, esta es la introducción del mensaje, Julano tal, o, o, x, x personas habló de tía, habló mal, y uno, y uno, hermano, como cristiano, uno, dice, ojalá, le va a amar, pero lo va a pagar, allá, el día del juicio, o sea, uno no actúa, a veces, como cristiano, y me goceé, cuando, cuando el hermano dijo, que alguien le decía, tú no eras, la mamá, le decía, que el día del hermano, no, es un ser humano, ella es un ser humano, ella, ella necesita Dios, es que necesita Dios, por eso hace lo que hace, entonces, tenemos que tener misericordia, hermanos, de nosotros mismos, y del ser humano, sea quien sea, y muchas veces, hermanos, la gente, esas que hacen males, hay como los, los capos, y todas, que andan haciendo, y matando gente, y uno dice, pero un día, se les va a ir, nunca van a llegar, al juicio eterno, y ahí se les va a dar su castigo, pero porque uno, uno piensa diferente, uno piensa, uno lo le dice, bueno, por malo, se va a ir al infierno, pero Dios es, es diferente a nosotros, hermanos, Dios es diferente, Dios piensa diferente, hermanos, por eso, hermanos, cuando, cuando Cristo dijo, quiero que vayan a Samaria, y quiero, quiero hacer una asamblea, ahí vamos, vamos a hacer un, un servicio, y vayan a hacerlos, hacerlos preparativos, y llegaron hermanos, ahí a esa ciudad de Samaria, y dijeron, ¿saben qué? El maestro, el maestro viene para acá, y queremos hacer un servicio aquí, y ¿saben qué dijo la gente? No, no queremos a ese maestro aquí, no lo queremos, no lo queremos ver, y Juan hermanos, Juan, el, el que, el que, el que han leído ahorita ustedes, o lo que están leyendo, Juan, y Santiago, dijeron, ¿saben qué? Maestro, no te quisieron, pero vamos a hacer algo, y dijo el maestro, a ver qué, digo, ¿quieres qué? ¿quieres que oremos a Dios, para que mande fuego del cielo, y los consuma, así como, así como hizo el, ellos estaban en lo antiguo, todavía hermanos, ellos estaban, todavía estaban, ojo por ojo, diente por diente, ellos estaban, todavía llaman, y Cristo le dijo, miren, Cristo lo reprendió hermanos, ahí mismo, le dijo, ¿saben qué? Ustedes no saben, ni de qué espíritus son, ustedes no saben nada todavía, y miren hermanos, después los vemos, buenos hermanos, muy buenos hermanos, pero todavía les faltaba el conocimiento hermano, todavía les faltaba dejar el odio, el odio, a la gente que nos hace a veces mal, entonces le dijo, ustedes no saben, ni de lo que hacen, la mera verdad, porque el Hijo de Dios, no vino a perder las almas, vino a ganarlas, o sea que Cristo vino a salvar, a todo aquel, que viene a él hermano, viene a salvarlo, no esté enojado, él no está enojado con nosotros, si nosotros nos olvidamos de él, él sigue fiel, él sigue ahí fiel, todavía nosotros regresamos, regresamos una vez más, y dice, aquí estoy, aquí estoy para ti, aquí está mi espíritu, aquí está mi bendición, tú regresa conmigo, aquí está la bendición para ti, y para tu familia, mire qué hermoso, hermano, es por eso que Dios te ha puesto como un líder de tu familia, tú eres un líder, tú eres responsable de tus hijos, de tus nietos, si tu pareja no quiere, está bien, está bien, no la rechaces, no lo maldigas, sino que, sigamos en oración, hermano, porque Dios así escoge, el que se arrima a Dios es el que Dios escoge, si es la mujer, aunque, si es la mujer la que se arrima a Dios, y está ahí hermano, intercediendo por sus hijos, por sus nietos, por su familia, a esa mujer, Dios le va a ayudar, Dios le va a hablar, Dios la va a proteger, Dios la va a apoyar, hermano, mire, y tenemos ejemplos, hermano, ahí en, en, en Proverbios 31, hermano, que hacía aquella mujer, aquella mujer tenía su esposo, tenía su esposo, tenía hijos, y que hacía esa mujer, el esposo bien contento, hermano, porque el esposo no tenía, no tenía liderazgo, pero la mujer sí, pero el esposo no se enojaba con ella, y yo, ok, mira, tú eres, tú eres, bueno, tú eres la jefa, tú eres la jefa, tú sal, tú compras, tú bendices, tú traes al hogar, tú compras uvas, compras huertos, ve allá a otro país, porque esa mujer lleva a otro país, ve allá y trae bendición, ve y lleva, lleva a venta, entonces, ¿por qué, hermano? Porque era una mujer de, de pantalones, como decíamos nosotros mexicanos, era una mujer que dijo, yo voy, voy a encontrar, entonces todo aquel siervo y sierva, hermano, que se pone delante de Dios, y dice, señor, yo tengo una familia, señor, yo tengo unos hijos, señor, yo tengo unos nietos, y dice, señor, bueno, búscame, y yo te voy a bendecir, búscame todos los días, y yo te voy a bendecir, porque el que temprano le busca, le haya, hermano, el que le busca a Dios, temprano, le vaya, sus oraciones no se van a caer aquí en el techo, hermano, porque Dios, hermano, no quiere que nadie se pierda, amén, ni el nietecito más feo, bueno, no hay nietos feos, verdad, todo está bonito, hermoso, hermano, y los hijos, claro, no se ve, pero no hay, no hay nadie, hermano, en el hogar de uno, hasta el más perdido, hermano, que anda, Dios, por allá, Dios no quiere que se pierda, hermano, Dios, por eso está tardando, se está tardando en venir, hermano, y esta es una de las ventajas que hay, que hay, hermano, para, para, para algunas personas, hermano, es una de las ventajas, dije, bueno, se tardó mucho, pues, ya no estamos muy contentos, por eso dice ahí, dice, según algunos, la tienen por tardanza, y esta, esta es de ventaja para muchos, hermano, que no tienen misericordia, que no han, que no tienen, a lo mejor, a quien, a quien poner, a las manos de Dios, o no sé, hermano, acá es que muchos se han, se han envuelto, hermano, matemáticos y bíblicos, y dicen, Cristo ya vino, o Cristo va a venir tal día, o el mundo va a acabar tal día, hermanos, eso no es cierto, Cristo va a venir, cuando Dios, tenga su día, queriendo, no queriendo que ninguno, que ninguno, se pierda, que todos vengan al arrepentimiento, mire hermano, a hoy, a hoy en día, gracias a Dios que estamos en un, estado, en un estado tranquilo, estamos en un, pero, ¿quién está pasando, a los estados allá, hermanos, del este, que, que huracán pasó, alguien sabe, que huracán pasó, hace dos semanas, alguien sabe, el huracán Henry, el huracán Henry, pasó, allá por, hace una semana y media, y mató, 546 personas, no nos está llamando, Dios, hermanos, ya nos está llamando, por medio del, del COVID, ya nos está llamando, ya está llamando, el mundo, aquel mundo, que no quiere nada, ya nos está llamando, por medio del COVID, y las demás enfermedades, que hay, hermanos, y ahora, hermanos, pasa el huracán, el Henry, y mata, 646 personas, llega, hermanos, en la noche, y desbarata las casas, tumba las casas, se lleva, hombres, mujeres, niños, de cualquier persona, ¿quién? ¿Quién está ahí, hermanos? Dios nos está llamando, por eso, Dios, Dios ya nos llamó, hermanos, y ya, Dios ya les hizo llamar a esa gente, no quisieron nada, con él, dijo el Señor, bueno, porque, hermanos, del Salmo 29, del Salmo 29 dice, donde se leyó nuestra hermana, otro día, la, la más pasada, o el mío, parece, el Salmo 29, dice que Dios es como un, es como un, terremoto, hermanos, el, dice el que pasa quebrando los pinos, el que pasa quebrando los encinos, el que pasa, hermanos, haciendo pedazos, el que hace temblar los pinos, el que hace temblar los desiertos, es Dios, hermanos, el que está en medio, en medio de los huracanes, hablándole al mundo, hablándole a la gente, hablándole a todos aquellos que, que no quieren pedir a Dios, hermanos, es Dios, es Dios hablando, hermanos, ahora viene otro huracán, más poderosísimo, alguien sabe, alguien sabe, se llama, Ida, ahora mismo anda, en este momento, Ida, el huracán Ida, igualmente, hermanos, Dios dando una voz de alerta otra vez, allá por esos lugares, diciéndole a la gente, aquí vengo, aquí vengo, haciendo desastres, arrepiéntanse, vénganse, vénganse, búsquenme, y la gente, no quiere nada, la gente no quiere nada, entonces, Dios no quiere que nadie pereza, hermanos, Dios no quiere que se mueran esos niños, Dios no quiere que se mueran esos jóvenes, esos muchachos, esos ancianos, ahí en el, pero hermanos, no escuchan la voz de Dios, no escuchan, y entonces Dios tiene que hablar, tiene que hablar un poquito más fuerte, a ver si lo oyen, se dice que, allá en Tijuana, hermanos, un pastor, un pastor tenía, una iglesia ahí, hermanos, que tenía muy poquita gente allí, poquita, gente, hermanos, y que una vez comenzó a temblar, hermanos, comenzó a temblar ahí en Tijuana, y que la, y esto fue cierto, y que la gente, hermanos, se comenzó a hincar en las calles, diciendo, señor, perdón, todo eso, y señor, pero para este temblor, y que el pastor, hermanos, se subió a la iglesia, y que levantó sus manos, y que dijo, señor, sigue, sigue, sigue dando, señor, sigue dando, más fuerte, más fuerte, y que le dijeron, hermanos, pero qué, qué tiene usted, usted se volvió loco, qué, no, dice, es que entre más tiembla, más gente viene a la iglesia, entre más tiembla aquí, más gente busca a Dios, entre más huracanes, entre más huracanes hay, entre más tormentas hay, más gente, más gente va a la iglesia, se juntan, yo recuerdo la vez cuando, la vez del 9-11, hermanos, que la iglesia de nosotros contábamos, había, había un buen grupo, había un buen grupo, pero hermanos, en cuanto hubo ese, ese desastre que hicieron, que lo harían, no sabemos, bueno, por lo menos yo no, pero hermanos, este, la iglesia es enorme, de orilla, de orilla, hermanos, los pasillos y todo, ahí estaban, ahí estaban las adoraciones, ahí estaban los buscando a Dios, entonces, Dios no quiere que nadie se pierda, y por eso es que a veces, Dios habla fuerte, hermano, Dios habla fuerte, dice, aquí vengo, aquí vengo, mire, ya lo es, hermano, ya lo es, ya lo es, como aquel que, aquellos que querían vengar, bueno, nos rechazaron, no, no quisieron nada contigo, vamos a matarlos, vamos a quemarlos, dice yo, no, 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 yo quiero salvarlos, yo eso vine a salvarlos, a darles vida, yo quiero recicitarlos, en el día postrero, quiero levantarlos, quiero levantar a los que creen en mí, entonces, es Dios hablando, hermano, es Dios hablando, y se queda hablando, hermano, mire que, ahí en Job, hermano, en Job 36, dice, que Dios es el que hace, el que hace esos terremotos, hermano, esos tormentos, dice que él le hace que las nubes, se revoloteen, y que comience, y que comience, y que avienten agua, y que, hermano, dice, porque, dice, muchas veces lo hace, por misericordia de la tierra, porque a veces la tierra necesita, y muchas veces, lo hace, hermano, ¿saben por qué, hermano? Para castigar, aquel, para castigar a aquel, hermano, que necesita castigo, hermano, entonces, es Dios hablando a nosotros, por medio de estas tempestades, que hay, hermano, es Dios hablando, no es nadie más, hermano, no es la naturaleza, no es, no es tampoco el del diablo, hermano, es Dios hablándole a su pueblo, que venga, y se, y se ponga a cuentas con Dios, por eso dice, el Señor, no es que retarde su promesa, no es que se esté tardando, y según algunos, la tienen fortaleza, sino que es paciente, es paciente, tiene una gran paciencia, hermano, la cual, la cual a nosotros nos falta, a veces, dice, para con aquellos, hermano, que necesitan arrimarse, que necesitan ser perdonados, para ellos tienen paciencia, hermano, entonces, no, no hagamos, hermanos, no hagamos perderle, perder la paciencia a Dios, hermano, Dios es muy paciente, pongámonos bien con Dios siempre, hermano, estemos a cuentas con Él, y, y no lo hagamos enojar, hermano, sigamos, hermanos, dando el mensaje, el mensaje de salvación, a eso vino, a eso vino Cristo, como decía, como decía la hermana Márquez, de lo que leyó ella, hermano, Pablo, Pablo, y por la razón de que dice Pablo, es esto, hermano, Pablo dice, no vengo a ustedes, con mi palabrería, hermano, esto está hablando, ¿sabe por qué? Porque Pablo, Pablo, hermanos, era una persona elocuente, Pablo sabía, parece que sabía 14 idiomas, era, tenía doctorados, tenía el idioma, hermano, entonces, era una persona bien estudiadísima, y dije, pero eso, no vengo con mis estudios, no vengo con otro lenguaje, vengo a hablar del, crucificado, vengo a hablar del de Cristo, vengo a hablar del que Él, que Él perdona, que Él salva, que Él sana, a eso, a eso iba Pablo, hermano, dije, no vengo con, con palabras, humanas, vengo, a mostrar el poder de Dios, Aleluya, hablando de Jesucristo, hermano, entonces, ese es el mensaje, hermano, que debe haber, en el siervo, en la sierva, en la sierva de Dios, hermano, que Cristo viene pronto, y que Dios nos está, dando, una oportunidad más, hermano, y nos podría dar, muchas más, quien sabe, hermano, pero, yo no le calaría, hermano, yo seguiría, yo seguiría como voy, hermano, yo seguiría sufriendo, penalidades, sufriendo, malas, 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 vistas, malas palabras, que nos dicen, yo seguiría así, hermano, yo no me iría para atrás, yo no jugaría, con la salvación, que Dios me dio, hermano, Aleluya, pero todos aquellos, hermano, que no han, que por una razón, o otra, hermano, no han podido estar bien con Dios, hermano, Dios les está hablando, Amén, Dios les está hablando, por medio de esta enfermedad, por medio del COVID, por medio de esa variante, la otra enfermedad que llegó, hermano, detrás del COVID, la variante, por ahora, ahora la nueva que hay, hermano, que todavía los doctores no pueden, Dios nos está hablando por medio de eso, hermano, si así no entendemos, y así el mundo no entiende, y así la gente no entiende, pues, ¿ya quién vas, hermano? el deber del cristiano, hermanos, es hacer hasta lo imposible, por traer gente, hermano, por traer gente a la iglesia, por ir allí, hermanos, y decirles, decirles, que hay un Cristo, que hay salvación, que alguien los ama, que hay uno que sana, que hay uno que bautiza, bautiza con poder, que hay uno que lo puede cambiar, que le puede dar vida eterna, que hay uno que está a favor, a favor de él, de ella, que ahí está, este es el deber de uno, hermano, de seguir predicando, las lindas palabras, de nuestro Señor Jesucristo, a aquellos que necesitan, hermano, hay mucha necesidad en el mundo, hay mucha necesidad allá afuera, y nosotros invitamos, yo sé que usted invita gente, usted invita a familiares, y nosotros, hermano, nosotros invitamos a nuestros hijos, invitamos a nuestros amigos, del trabajo, y dicen, ahí vamos, y no vienen, pero eso no importa, hermano, lo importante es, hacer la invitación, hacer el trabajo, hacer lo que Dios, quiere que nosotros hagamos, hermano, el Señor, el Señor va a venir, como ladrón de la noche, hermano, el Señor va a venir, ahora, y ahora en la mañana, cuando llegamos aquí, mi esposa y yo, hermano, no miré a la hermana Mari, y a la hermana José, ellos siempre están aquí, no los miramos, y ya, ya, una buena hora, y hermano, siempre, siempre hay un pensamiento, y bueno, no vendría el Señor, y nosotros nos quedamos, gloria, eso es que nos está faltando la fe, no, es un pensamiento que te llega, hermano, que te llega como ser humano, no es que andemos haciendo lo malo, andamos, no es que andamos haciendo lo malo, andamos haciendo lo bueno, pero muchas veces, y llega a esos pensamientos, porque el Señor, vendrá, vendrá como ladrón, vendrá cuando nadie, cuando nadie lo va a ver, y ya cuando, ya cuando los hermanos, no vengan a la iglesia, y que se aparezca aquí, nadie va a decir, ¿dónde están los hermanos? ¿dónde están los que decían, aleluya? ¿dónde están los que cantaban, gloria a Dios? ¿dónde están? Que los busque y no los hagan. Por su nombre, Señor. Porque así va a ser, hermano, así va a ser. Mire como los días de Noel, hermano, 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 haciendo un arca, un arca, y la gente se reía, decía, ¿qué es eso? ¿qué es eso, Noel? ¿Por qué estás haciendo ese arca? ¿Qué? ¿Qué indica eso? Noel, y Noel le decía, mire, es que Dios va a mandar un diluvio a la tierra, aquí va a llover mucho, va a llover, y no llovía, hermano, en ese tiempo no llovía, va a llover mucho del cielo, y va a haber mucha agua, entonces, todo aquel que se meta al arca, el arca es Cristo, hermano, será salvo, todo aquel que se meta al arca, será salvo, todo aquel que venga a Cristo, será salvo, y hermano, y se reían, la Biblia dice que, se reían, decían, no, te has vuelto loco, si no llueve, ¿cómo dices eso? hermano, la gente se ha preguntado, pero, ¿cómo es que, ¿cómo es que Cristo va a venir? no sabemos hermano, pero la Biblia dice que vendrá, vendrá y levantará a su redimido, vendrá y levantará a aquellos que lo estaban esperando, vendrá y levantará a aquellos que vinieron y se arrepintieron, hermano, se arrepintieron de todos los pecados, vendrá y nos levantará, y nos llevará al cielo, y estaremos con él mil años, que estaremos con él allí, y luego pues, lo que sigue, algo hermosísimo, entonces, hermano, no tenga temor buscar a Dios, no tenga temor, seguir buscando a Dios, hermano, el Señor, no retarda, no es que se esté tardando, hermano, no es que se esté tardando, es que así es, hermano, así es, todo lo que está pasando así es, hermano, no, 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 la palabra de Dios, no podemos quitarle ni ponerle, no podemos decirle, bueno, es que el Señor, este, ah, el Señor me ha dicho que iba a venir antes, pero ahora no, 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 es que el Señor, digo yo, yo voy a tardar un poco, yo voy a tardar un poco, pero voy a, pero voy a venir, pero voy a hacerlo, voy a hacerlo largo, voy a extender el, el periodo, y muchas veces nosotros, hermano, que ya queremos que venga, y que venga hermano, espérense, que él tiene su día, él tiene su día, él tiene su hora, él tiene su momento, y el día menos pensado, hermano, si estamos aquí, nosotros o no estemos aquí, él va a venir, hermano, y va, y los muertos en Cristo, que están allá, que están allá, en el, en el, en el cementerio, en todos los cementerios, oirán la voz del Hijo de Dios, y se levantarán, aleluya, santos, los muertos en Cristo, se levantarán, primero, ya, de ahí del sepulcro, hermano, su cuerpo, o, o ceniza, o tierra, o polvo, porque polvo somos, hermano, y el polvo, queremos otra vez, seremos, será ese polvo, una vez más, un cuerpo glorificado, aleluya, santos, aleluya, nos levantaremos, y estaremos con Dios, hermano, y todos, hermano, que estemos, que estén vivos, hoy, nosotros queremos estar vivos, queremos estar vivos, pero, hermano, no hay que ser tan egoístas, pero, hermano, lo que nosotros pensemos, no vale mucho, porque muchos dicen, yo quiero que venga ahora, que estoy vividito así, para no morir, porque ese pasito, hermano, ese pasito, de ahí, de, de, de la muerte, de la vida a la muerte, hermano, de física, hermano, nadie lo quiere pasar, hermano, en una ocasión, en una ocasión, hermano, allá en Florida, se entró la ley, que podían matar a los enfermos, podían matarlo, podían ponerle una inyección, al que estaba bien enfermo, legalmente, se la podían poner, y entrevistaron a una señora, que, que, todavía estaba nueva, se miraba nueva, nueva buena todavía, y le dijeron, que cree usted, de esa nueva ley, que entró, y dijo, para mí, está bien, digo, ya que me la pongo, una señora nueva buena, hermano, y le preguntaron, a un anciano, hermano, así, más anciano, que mi jefe, con respeto, verdad, ahí estaba en el hospital, bien viejito, y le dijeron, ¿y usted qué cree, de esa inyección? Dice, ¿de qué están hablando? Dice, no, pues, acaba de entrar, la ley, que los que están, viejos y enfermos, se les ponga una inyección, para que se mueran, dijo, a mí, traigan bien la inyección, pero para levantarme de aquí, dice, no queremos irnos, estamos muy ingridos, a este cuerpo, estamos muy ingridos, estamos muy a gusto, vivimos bien felices, pero, ¿sabe por qué vivimos felices? Porque tenemos a Cristo, hermano, porque aquellos que, aquellos que no tienen a Cristo, hasta se están quitando, la vida solos, y usted y yo, no, hermano, queremos, y decíamos, no, 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 ¿para qué morimos? Que Cristo venga y nos lleve, vivitos, hay nomás que nos transforme, nuestro cuerpo y se da gloria, y así va a ser, hermano, y así va a ser, y si pasa en nuestra era, qué bueno, qué hermoso, hermano, irnos así, pero, que no pasa, hermano, como quiera vamos a estar allá, hermano, Dios no quiere que nadie se pierda, hermano, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu nieto, ni tu vecino, nadie, hermano, ni los capos, ni hermanos, ni el Papa, no quiere que se pierda nadie, nadie, absolutamente, punto, y aparte, hermano, nadie, absolutamente, ni los altos profetas, hermano, que andan por ahí, nadie, no, absolutamente, Dios quiere que se pierda, entonces, sigamos orando, hermanos, unos por otros, sigamos orando, por esta nación hermosa, hermano, esta nación, que nos, nos trajo Dios aquí, alguien dijo el otro día, nos trajo Dios a una nación, a una nación hermosa, bendecida, y aquí estamos muy a gusto, y muy contentos, y seguiremos, hermanos, porque somos hijos de un rey, hermano, somos hijos, somos hijos del dueño de la nación, esta nación no pertenece, al presidente, y aquí, hermano, nuestra nación es de Dios, hermano, es de Dios, él es el que manda, el que determina, todas las cosas, hermano, entonces, no le tengamos miedo, hermano, a la gente, hermano, no le tengamos miedo, ni al gobierno, ni nada, no le tengamos miedo, porque acuérdate que la Biblia dice, que no tengamos temor, de aquel, de aquel que nos puede hacer algo, no, el Señor es nuestro ayudador, él es el que nos va a ayudar, y no temeremos, lo que nos puede hacer el hombre, entonces, esa es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos, hermano, que, obedezca, 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 la ley, la ley, que el pueblo está por Dios, no tenga temor, no tenga miedo, que Dios está, de parte de nosotros, hermano, y miren, ya para culminar, miren aquellos, aquellos tres jovenazos, hermano, aquellos tres jovenazos, que Sadrach, Mesach, y Abel, Negó, parece que así se llaman, en hebreo, ¿saben cómo se llaman? parece que después salen en español, bueno, esos tres muchachos, hermano, ¿de quién? ¿saben qué? el rey, el rey ya, levantó la imagen, y queremos que todos se hinchen, todos, al sonido de la trompeta, miren, miren, imitando, imitando, hermano, las trompetas de Dios, el diablo imitando, las trompetas de Dios, y dijeron, lejos, tres jovenazos, ¿saben qué? nosotros no nos hinca, y se les llegó, ya todas las historias, se les llegó, el mensaje al rey, el reporte, se les dijo, ¿saben qué rey? y hay tres jóvenes hebreos, que no se hincan, ante tu imagen, y dijo, ¿cómo no? si se van a hincar, ¿cómo no? y ahorita vamos a ver, vengan músicos para acá, y a ver, jovenazos, vengan aquí, ¿es cierto que ustedes no se hincan? no señor, no nos hincamos, y dijo, no, pues si se van a hincar ahorita, al sonido de la trompeta, quiero ver los hincaditos, ante mi imagen, hermano, y le dije, ¿saben qué señor? señor rey, le dijeron, no, no, no nos vamos a hincar, así que haga lo que quiera, dice el rey, caliénteme, perdónenlo siete veces más, porque ya, le cayeron gordos, porque nosotros le caemos mal al diablo, le caemos bien mal, al diablo le caemos mal, por eso, como dice la hermana, y este hermano, quítate de aquí, vete de aquí, no te quiero, hay que espantarlo, porque hay muchos demonios, muchos demonios que andan para ahí, para acá, el diablo los manda, el diablo, el jefe, grande los manda, y dice, ve y ande, ande, ponle algo para que no ore, ponle algo para que no vea, para que no, para que no vea la biblia, para que se le quite las ganas, esa es, es influencia de los demonios, y uno que se deja, entonces hermano, calienten el horno siete veces más, y dice hermano, muy clarito la biblia dice, cuando los muchachos no se encaran, dijeron, aviéntanos al horno, y dicen que los muchachos, que los aventaron, esos cajeron muertos hermano, de tan caliente que estaba el horno, los muchachos que aventaron, a los hebreos, cayeron muertos, ahí en la puerta, de tan caliente, pero los hebreos dijeron algo hermano, los hebreos dijeron, ¿sabe qué es rey? sepa, que si Dios, que si Dios no nos libera, porque en el ser humano, hay dudas, a veces tenemos dudas, si Dios no nos libera, como quiera no, nos vamos a encar, pero, ellos dijeron, pero Dios, Dios nos va a librar, pero si no nos libra, como quiera, no nos encamos, ante la imagen hermano, no se inque, ante las tentaciones del diablo hermano, no se inque, incese, pero busque a Dios hermano, y acuérdense, que el diablo también, busca nuestras rodillas hermano, también el diablo busca nuestras rodillas, a Cristo le dijo, cincado, cincado, me adoras, yo te voy a dar los reinos de los cielos, cincado, me adoras, porque, cuando se inca uno, es, es hermano, humillación, humillación delante del, del que está ahí hermano, entonces el diablo dijo, cincate delante de mí, y te voy a dar todo, y Cristo dijo, ¿sabe qué? dije, no te estarás ante el diablo, entonces, hermanos, estos son, estos muchachos, como sabemos, les dijeron, si nos libra, bueno y si no, no, pero nosotros no nos encamos, fueron aventadas al lado del cuerpo, a la lumbra, hermano, y fueron librados por Dios, cuando el rey, hermanos, vio eso, miren, que los reyes, hermanos, no, no era, no era satanás, hermano, era influenciado por el diablo, no era satanás, influenciado, no más, pero cuando vio el milagro de Dios, hermano, dijo, ¿qué está pasando allí? ¿qué nos aventaron a tres? ¿y yo veo cuatro? y dices, a ver, ábranle al horno, ábranle al horno, y ahí estaban los muchachos muy contentos, y estaba, y estaba, un cuarto, y el cuarto parece, parece un Dios, era Cristo Jesús, que lo estaba guardando, amén, santo, porque, leía a la hermana, la hermana Lenita este día, que Cristo le dijo, Señor, con la gloria, verdad, glorifica a tu hijo con la gloria, que tuvimos antes tú y yo, porque antes de que Cristo viniera al mundo, Cristo ya era, hermano, porque Cristo es, desde la eternidad, hasta la eternidad, hermano, pero nació, porque nació, y adquirió un cuerpo de hombre, hermano, de hombre como usted y yo, y venció a todos, hermano, ahí no hubo pecado, entonces, Dios no cree, que nadie se pierde, este rey, este rey malvado, que hay todos los, a los muchachos ahí, este rey no se condenó, hermano, fue salvo, fue salvo, por medio del milagro que Dios hizo, entonces, hermano, hagamos, hagamos milagros, en el nombre de Cristo, hermano, oremos por los enfermos, oremos por aquellos que merecen un milagro, que quieren un milagro, hermano, y reconozca, cuando llegas a esos milagros, como el llamado Marquez, hermano, la llaman al doctor, y dice, tu corazón palpita, y ya, ya muy bajito, y ahí, cuando venía ahí de México, hermano, parece, se acuerda al reporte de, de mi mamá, de la hermana Marte, que se venía por ahí, quedándome, desmayado, seco, que venía, de repente, hermano, y llega el doctor, y le dice, ah, es que tu corazón, está palpitando, y oramos por él, Dios lo sana, y luego después van y dicen, el doctor, oh, no, es que no era eso, hermano, reconozcamos, que cuando, cuando Dios nos sana, hay que darle gracias, no es malo, no es malo, ni es pecado estar enfermo, hermano, el cuerpo, el cuerpo se enferma, el cuerpo no aguanta mucho, no importa que tan robusto seamos, hermano, tarde que temprano nos vamos a enfermar, ya, pero confiamos en Dios, confiamos en el que hace milagros, confiamos en el que no quiere que nadie se pierda, confiamos en aquel que tiene interés en nosotros, hermano, y ese es Dios, hermano, póngase de pie, santo eres mi Señor, hermano, vamos a cantar, y ese es el caso que dice, que coronamos, hay que, hay que coronar, ese, yo merezo, ya está coronado, ya está coronado, por Dios, pero este caso es hermoso, porque estamos, reconociendo, hermano, a un rey, estamos reconociendo, a quien, quien fue coronado, quien todavía sigue siendo rey, quien da a favor de nosotros, quien está intercediendo por nosotros, conmigo, que es mi Dios, que recibí, por mi gloria, fuera y por él, que es mi gloria, que es mi gloria, que es mi gloria, Invisible, invisible, pero de amor, tu Dios, te juzgamos, Señor y Rey, Jesús, te juzgamos, Señor y Rey, Jesús, Levantamos tu nombre, nos postramos en tus pies, Nos dejamos, nos mostramos, será aquí, te coronamos, Señor y Rey, Jesús, Te juzgamos, Señor y Rey, Jesús, levantamos tu nombre, nos postramos en tus pies, Te juzgamos, Señor y Rey, Jesús, levantamos tu nombre, nos postramos en tus pies, Te juzgamos, nos postramos en tus pies, te juzgamos, Señor y Rey, Jesús, te juzgamos, Señor y Rey, Jesús, Levantamos tu nombre, nos postramos en tus pies, nos postramos en tus pies, Te juzgamos, Señor y Rey, Jesús, 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 Con sagrado Con sagrado Con sagrado Con sagrado Con sagrado Chacado Yo siento parte de Dios aauen a Erin aauen a Battle Hermano Francisco, que venga aquí en frente, ven aquí en frente, yo quiero preguntarle a Francisco si él quiere renovar tus votos delante de la congregación, delante de la congregación, porque si ya le dije que es delante de Dios, que bueno, pero si quieres renovar tu voto con Dios, si quieres alemán de Dios, tú sabes, y serlo, y serán, como antes. ¿Quieres esperar tu voto? Es tu decisión, Dios te está hablando en esta mañana, Dios te está, quédala, y reconciliarte, quédala reconciliarte con el Señor, hermano, y esto es muy importante, reconciliarte, bueno, bueno, hermano, ya conoce desde la palabra de Dios, él dice reconciliar, porque es muy importante tener una reconciliación, reconocer, que ya no estamos, donde estamos, pero que podemos, yo te quiero, yo te quiero ayudar, de todo, de todo, de todo, de decir, no te reconozcas con Dios, yo estaba a veces sin, y vas a tener, aquella parte que tenía, aquella familia que tenía, todo lo vas a tener, de regreso, pero usted, no te reconozcas, no te reconozcors, yo te informe, y ahora, señor, en este día, quiere reconciliarte, quiere volver, quiere volver, weightar tu Haha, va a ser aquel, aquel que me gustaba, de mañana, y delán, aquel que le encantaba, aquel que hablaba, de las maravillas que usted hace una vez más quiere sentirse ese toro ese ojo que puede sentir el gozo de esa pasión dentro de su corazón que quiere sentir esa paz preciosa que usted tiene ese ojo que quiere sentir una mañana mejor que quiere sentir una recopilación para que el Padre no quiera sentir en la puerta de su corazón que quiere sentir que el Padre no quiera sentir la cosa que quiere sentir la bendición que tú mire para mí que quiere sentir esa paz preciosa para mí gracias que quiere sentir el Padre que quiere sentir la mejor que quiere sentir la mejor que quiere sentir la mejor que el Padre que el Padre no quiera sentir la mejor que el Padre no quiera sentir Sous-titres par Juanfrance Gloria a Dios, Gloria a Dios. Jesús viene y tú me da. La unidad. Gloria a Dios. Dios, 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 Dios. Lo siento, la presencia de Dios a la que tiene. Y tú lo siento, la presencia de Dios. Amén, Gloria a Dios. Estuve platicando contigo, el Mayor, ¿verdad? Amén. Señor, te adoramos. Cuántas semanas hay. Y él me, una plática conmigo ahí en mi anda, ¿verdad? Dice, Dar, ¿sabes qué? Yo no te quería decir a ti, ni que pues no me estoy caldo, ¿verdad? Yo tengo tiempo que cada seis meses voy a la doctora que me quede pegado un paro cardíaco. Y yo no les quería decir a ustedes, pero ahorita te estoy platicando. Y hijo, no me digas a mi mamá, no me digas a nadie. Yo no quería que yo me haga nada. Y yo quiero que en este momento, yo no me voy a parar como si fuera él. Y usted va a orar. Y él antes de ahorita va a ser sano. Amén, gloria a Dios. Así creen, hermano. Así es su fe, hermano. Entonces, todos oremos. Todos levanten sus manos y vamos a orar por el libro de nuestros hermanos. Vamos a orar que Dios lo toque ahí donde está y que Dios le quite esa enfermedad. Padre bendito, Señor, su palabra dice, y todo lo que pidáis en mi nombre será él. Señor, en este momento estamos pidiendo por el Hijo, Señor, de este siervo, Señor. Señor, que tiene esta enfermedad. Padre bendito, el ser enfermo no es vergüenza, porque el cuerpo no aguanta mucho. Padre bendito, pero el poder para sanar lo tiene usted, porque su mano no se ha cortado, Señor. Su mano es poderosa, Señor, y usted no necesita distancia, Señor, donde quiera, Señor, para usted no hay distancia. En el nombre de Cristo Jesús, donde quiera que esté Manuel Guillén, sea sano en el nombre de Cristo Jesús. De este azote, de esta enfermedad, de cardíaca, en el nombre de Cristo Jesús. Tócalo, Señor, toque el corazón ahí donde está, Padre bendito. Y que sea sano, Señor, que sea sano. Y que reconozca, Señor, que usted es el sanador, Señor. Que reconozca que usted es bueno y que para siempre es su misericordia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que cuando alguien se reconcilia. Gloria a Dios. El que se reconcilia ha lamentado sus pecados más de los que treba a la misma. Gloria a Dios. Aleluya. Él dice que los santos están gloriosos. Haciendo una fiesta. Los santos están así. Los ángeles. También nosotros los con esos ciegos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, vamos a darle un aplauso a este muchacho que se reconcilió con Dios. Aleluya. 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 Gracias. Francisco, bienvenido otra vez. A la familia de Dios. Aquí estamos para ti. Estamos orando por ti. Aleluya. Para que Dios te siga ayudando. Y sigamos orando unos por los otros. Vamos a orar por la familia de nuestra hermana Kisa, hermano. Por esta, ¿cómo se llama? Leticia. Leticia y sus hijos que han sido atacados por esta enfermedad. Santo de Dios, Miguel. Hermanos, que el Señor los guarde, los ayude y que sigan adelante. Yo conozco a sus hijos un poquito, hermano, pero se ve que. Que le dan ganas a la palabra también. Padre bendito. Señor. Miren cómo nos ha agotado temperaturas. Señor. Hay muchos temperos. En la casa de... Señor, de la familia de nuestra hermana Kisa. De su hermana. Padre bendito. Pero nosotros sigamos confiándose. Y también ellos siguen confiándose. Señor, porque entre más nos ataca el enemigo, más confianza. Señor, nos entra. Más confianza agarramos. Señor, ponga su mano poderosa en cada uno de sus hijos. Yernos, hijas, nietos. Donde quiera que haya esa enfermedad. Padre bendito. Señor. Y le echamos fuera en el nombre de su hijo, Señor. Y que todos los que están enfermos. Todos los que están infectados, Señor. Señor. Puedan ser sanos también, Señor. Así como nos sanó a mi, Señor. A mi esposa, a mi hermano, Señor. Así, Señor. Cuando puso su mano poderosa, Señor. Y la enfermedad no nos hizo mucho, Padre. Señor. En nombre de Cristo. Señor. Oramos por la compañía de trabajo, Señor. Que también está afectando, Señor. Por medio de esta enfermedad, Padre bendito. Oramos por cada uno de ellos, Señor. Que han sido infectados. Ayúdenlos, Señor. Tóquenlos, Señor. Para que sean sanos también, Señor. En nombre de Cristo. Oramos por nuestra nación, Señor. Señor, por estos huracanes que va. Esta huracán ida. Señor, que está allá por aquellos que están, Padre bendito. Señor, ayúdenlos, Señor. Y que este llamamiento, Señor. Que esta voz de alerta, Señor. Muchos la oigan, Señor. Y vengan al conocimiento. Vengan al arrepentimiento, Señor. Porque usted no quiere que nadie se pierda, Señor. Ayúdenlos, Señor. A todas estas millones de gente que van a sufrir esta tormenta, Señor. Que va por aquellos lados, Padre bendito. Aquellos que quedó, Señor, la semana pasada del huracán Henry, Señor. Esos danificados. Esos que no tienen casa. Señor, ayúdenlos. Bendíganlos, Señor. Donde quiera que estén, Señor. Y que la ayuda, Señor, pronto llegue a sus lugares, Señor. Y que tengan un lugar, Señor. Que tengan una tienda, Señor. Donde refugiar, Padre bendito. En el nombre de Cristo Jesús. Oramos por, Señor, también nuestra nación. Señor, como está sufriendo allá en Afganistán, Señor. Señor, oramos que salgan pronto, rápido, Señor. Y que el tiempo, Señor, que les ha dado, Señor, no quede en ninguno, Señor, de esta nación allá. Sino que salgan con bien, Padre bendito. Oramos por aquellos que perdieron familia, Señor. Allá, Señor, en los trece soldados. Y todas las demás familias desde el otro lado, Señor. Oramos por ellos también, Señor. Que los ayude. Señor, los proteja. Les dé consuelo, Señor. Señor. Y que vivamos bien en esta tierra, Padre bendito. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor. Señor, si hay más enfermos. Oramos por aquellos que no están en esta mañana. Nuestro hermano Meño, su familia. Hermana Emelia, su familia, Señor. Hermana Juárez, su familia, Señor. Aquellos, Señor. Hermana Tina, su familia. Aquellos, Señor, que no han estado aquí. Pero que tienen necesidad, Señor. Oramos por nuestra hermana Teresa, Señor. Su mamá. Señor, su hija. Su hijo, Israel, Señor. Que está internado, Padre bendito. Oramos, Señor. Que su mano poderosa, Señor. Padre bendito. Aleluya. Los toque, Señor. Y pronto salgan del hospital, Señor. Padre bendito. Que su misericordia. Que su poder, Señor. Se manifieste en cada necesidad que hay en sus siervas, Señor. Señor. Y que sean cubiertos con la sangre de su hijo, Jesucristo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre bendito, Señor. Gracias, Señor. Cada familia de los que están presentes, Señor. Sea bendecida, Señor. Y que su petición sea contestada en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hermana Georgina, si también está hermana. Oramos, oramos por nuestra hermana Georgina, Señor. También que la toque, la sane, Señor. Esta hermana de la fe, Señor. Señor, que siempre trae peticiones por otros, Señor. Y sana a aquellos que han venido, Señor. Aquellas peticiones que ha traído de moribundos, Señor. De gente que se está muriendo, Señor. Y se han levantado, Señor. Se han sanado, Señor. Estamos para despedirnos. Pero no de tu presencia, sino que de uno de cada uno, Señor. Porque te pidemos que tu presencia, Señor, aún continúe, Señor, con nosotros, Señor. Y que al salir de esta puerta, Señor, y si hay alguien, Señor, que necesita, Señor, de tu misericordia, Señor. Que nosotros podamos ser hábiles, Señor, para hablar tu palabra, Señor. Para llevar el mensaje, Señor, a otros que no te conocen, Señor. Sabemos que hay necesidad, Señor. Y que tú estás llamando, Señor, al mundo entero, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer lámparas encendidas, Señor, para otros que no te conocen, Señor. Señor, despídenos, Señor, y que tu ángel, Señor, acampe, Señor, alrededor de cada uno de los que saben, van lejos, los que van cerca. Y los defienda de todo peligro, Señor. Y a ti te honramos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. ¿El pueblo dice? Amén. Dios nos lo bendiga, hermano. Nos damos el viejo de los primeros dioses. Espán, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Gracias.